En la cordillera occidental, en el altiplano norte y sur de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, desde la noche de este viernes 13 de julio hasta el domingo 15 del presente mes se registrarán nevadas. En alturas mayores a los 4.000 metros, esto desde el día sábado hasta el día domingo, principalmente en el sector del occidente, en el altiplano y la cordillera. En la parte alta del departamento de Chukisaca, entre la noche del sábado 14 de julio y la madrugada del domingo del presente mes, también se registrarán nevadas. El Cenami lanzó otro aviso de alerta naranja por vientos moderados y temporalmente fuertes, con una intensidad de 60 a 90 kilómetros por hora para la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Que van a estar afectando principalmente las provincias Cordillera, Ibañez, Guarnes, Chilo, Zahara, Florida y Santi Esteban, esto en el departamento de Santa Cruz. Pasado este fenómeno climatológico en el país, las temperaturas irán mejorando. En la parte oriental del país, las temperaturas llegarán a 30 grados y para el altiplano boliviano, las temperaturas irán ascendiendo desde los 17 grados. Puedan ir mejorando y puedan ir recuperando ya hasta el fin de semana, pero esta alerta de vientos es principalmente para Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.